Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es Leer o No Leer, así que comencemos. Bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para ustedes leer o no leer La Casa entre los Cactus de Paul Penn. Una novela que en su momento cuando adquirí El brillo de las luciérnagas, de la cual ya tengo reseña, también lo conseguí al mismo tiempo. Los compré a los libros, ¿no? Entonces, en cuanto terminé de leer El brillo de las luciérnagas, no dejé pasar mucho tiempo para cuando empecé a comenzar otra vez a leer a este autor. En este caso me tocó con La Casa entre los Cactus. Pero antes de pasar a decirles si me gustó tanto como El brillo de las luciérnagas o me gustó mucho menos o estuvo muy feo, voy a pasar a contarles un poco de qué nos habla La Casa entre los Cactus. Así que, pasemos ahí. Y bien, la historia se nos va a introducir o nos van a presentar a una familia que son norteamericanos que están viviendo en México, ¿no? En un desierto de la República de México. Esta familia está conformada por el papá Elmer, la esposa Rose y sus cinco hijas, las cuales todas tienen nombre de flor. En este caso voy a pasar a decirles son Edelweiss, que es la mayor, Iris, la que sigue, Melissa, Dalia y Daisy, que son las más pequeñas y son gemelas. Entonces, son esta familia que, por lo que no se nos va a ir contando, son muy... Se llevan muy bien, se quieren mucho, tienen una bonita relación y por alguna razón decidieron permanecer alejados de su país, ¿no? También decidieron apartarse de la civilización de Estados Unidos y decidieron estar aquí en México. Aunque ninguno de ellos ha decidido optar del todo las costumbres del país, ¿no? No dejan que sus hijas hablen el idioma. Ellos como que quieren que siempre tengan presente el inglés. Entonces, solamente como que, a pesar de los años que tienen, no hablan bien español. No le entienden algunas que otras palabras, porque quieren los padres que ellas entiendan y hablen perfectamente el inglés. En dicho lugar, ellos permanecen, aún así, apartadísimos del resto de la población. Su casa está muy, muy aislada del pueblo, que es lo que se nos va comentando, que cada mes, creo, a una niña le toca ir con su papá, excepto a las gemelas, a las chicas, ¿no? Entonces, es una distancia muy larga para llegar al pueblo. Pero, entonces, también están apartados de dicha gente. Las niñas deben de tomar clases, pero no van ni asisten a la escuela, ¿no? Es una maestra que se llama Consuelo, que es la que les va a impartir clases. Entonces, mientras se nos va avanzando la historia, nos van contando las ocupaciones del papá, las ocupaciones de la mamá, la personalidad de cada una de sus hijas. En este caso, Edelweiss desgraciadamente falleció, entonces se nos va a contar poco a poco cómo fue que pasó ello. La que sigue es Iris, la cual es una muchacha que está en el mero momento en el que quiere conocer chicos, quiere un novio, entonces se la pasa leyendo y se la pasa fantaseando, fantaseando, perdón, con la idea de algún día conocer a alguien y enamorarse de esa persona. Luego sigue Melissa, que es una chava que quiere hablar con otras personas. A ella no le gusta estar siempre encerrada en su casa, ella quiere conocer más, pero sus padres le hacen ver que la familia, pues, es eso, de que van a estar siempre unidos y que tienen que acostumbrarse a esa idea, ¿no? Entonces ella para, de alguna manera, salir de ese encierro y de esa soledad, ella se creó unos amigos, en este caso tres captus, como el de la imagen, que disfraza con ropa que le da a su papá, a los cuales les termina poniendo nombres y habla con ellos. Y sus rocas, que aquí también en la imagen se ven las rocas. Son rocas a las que ella se las encuentra cuando va caminando y si ve que tienen rasgos, que podría ser una nariz, una boca, le recorta ojos y se los pone y les da nombres, ¿no? Entonces tiene muchas piedras también con las que habla, porque eso necesita de hablar con alguien, aparte de su familia, ¿no? Y luego tenemos a las niñas, a las gemelas, que se empeñan por querer ser siempre iguales, ¿no? Les gusta empezar una con una frase para que la otra la termine y hablar al mismo tiempo. Entonces están muy empeñadas en ser idénticas, ¿no? Y su juego favorito es de que alguna de sus hermanas trate de descifrar cuál es cuál, ¿no? Entonces cada una tiene su personalidad. Y también los padres, en este caso Rose, que es una típica madre casa, que se dedica a cocinar, a limpiar, a bordar, a coser, a atender a sus hijas con mucho amor. Y su papá que sale por las mañanas a trabajar y regresa hasta casi al anochecer para volver a estar con su familia. En este punto también se nos va a presentar la forma en cómo son educadas sus hijas. Y es que como les comenté, los padres no quieren que sus hijas asistan a un colegio. Entonces viene una señora, una maestra que viene a darles clases que habla español, inglés, ¿no? Y ella, lo que se nos empieza a contar, es ya el último día, pues, el verano comienza. Y entonces es la última vez que van a ver a la maestra. Y Melissa es lo más triste porque le gusta mucho hablar con su profesora, ¿no? Entonces es como que a la que le afecta más ya no tener esa compañía. Las demás niñas están felices porque ya van a dejar de tener clases y van a poder disfrutar de sus vacaciones tranquilamente, ¿no? Pero aquí vamos a empezar a ver algo extraño, ¿no? De toda esta familia perfecta, con la llegada de la maestra, se nos va a empezar a mostrar una situación que es algo muy extraña que realiza la familia. Cada vez que la maestra viene a impartir las clases, una de las gemelas debe de permanecer oculta, ¿no? Entonces la señora cree que le da clases a tres niñas, ¿no? A Iris, a Melissa y a una de las gemelas a las que le terminan diciendo Iris, ¿no? Lily, perdón. Es porque para que no se enreden los nombres, cuando una de las niñas va a tomar la clase siempre es Lily, ¿no? Y para la maestra siempre ha sido una niña a la que le está dando clases, ¿no? Entonces es algo muy extraño en el que se nos va a ir mostrando. Los padres justifican decir que lo hacen ante sus hijas por el hecho de que no tienen suficiente dinero para pagar a tantos niños, ¿no? Entonces lo que ellos creen es que no les queda otra más que engañar a la profesora y decirle que solamente tienen tres hijas para que lo que les cobre sea mucho menor. Pero lo que en la apariencia parece tener sentido termina de derrumbarse por completo cuando llega un extraño a dicho lugar, ¿no? El cual también es americano y que en cuanto el papá se va a trabajar llega este hombre a la casa que es un chavo, un chavo. En la apariencia es como un mochilero que anda viajando y es lo que les dice cuando se presenta ante ellas que ha estado recorriendo todo Estados Unidos y ahora quiere comenzar con el Estado de México. Pero cuando la mamá se da cuenta de que se está acercando, esta persona le dice desesperadamente a sus hijas que tienen que ocultar a una de las gemelas, ¿no? Entonces volvemos otra vez a lo mismo. Como aquí se nos muestra que no solamente ocultan a una de las niñas ante la maestra, también es hasta ante el resto de cualquier persona. Cuando Edelweiss murió también se mencionó que se ocultó ante el sacerdote cuando fue a darle los rezos de lo que se tenía que hacer en ese momento. También ocultaron a una de las gemelas, ¿no? Entonces, y ahorita con la llegada de este extraño pasa exactamente lo mismo. Entonces, aquí es como vamos a ver cómo comienza a surgir este misterio que alberga esta familia y del por qué no quieren que el resto de las personas sepan que tienen a dos niñas gemelas. ¿Por qué quieren que solamente crean que tienen a tres nada más, no? Y sobre todo también por qué permanecen ocultos del resto del mundo, no? Y es algo que va a ocurrir con la llegada de este extraño. Va a llegar a revolucionar todo, todo, todo lo que la familia creó, ¿no? En este caso va a cambiar por completo a la familia como a él mismo. Porque el chavo cuando se presenta ante ellos les dice que es cierta persona, pero en realidad no es quien dice ser, ¿no? Entonces, cuando ambos misterios, ambas partes sean descubiertas es cuando estallara todo y se volverá un caos. Y pues es lo único que les voy a contar del libro. La verdad no quisiera darles más detalles porque si no les voy a dar muchos spoilers. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó La casa entre los caos. Y la verdad es que el libro a mí me encantó. El libro yo lo amé de principio a fin. Ese misterio y ese ritmo que tiene el libro es en serio desde que lo comienzas hasta que lo terminas. No puedes parar el libro. Yo creo que una persona que tenga mucho tiempo lo termina en una sentada. Yo no encontraba tiempo para leer el libro. O sea, yo no era de que lo soltara porque yo no quisiera leerlo. Yo necesitaba seguir leyendo el libro para saber qué es lo que estaba ocurriendo aquí, ¿no? Y cuando se resuelve el misterio y crees tú de que ya no va a tener nada, nada importante. La historia sigue arrancando y sigue avanzando y cada vez te da más, ¿no? O sea, es una historia de que te mantiene enganchado a pesar de que casi como que a la cuarta parte del libro se resuelve el gran secreto, ¿no? Entonces avanza y no puedes parar de leer el libro. Y a decir verdad, a la par de El Vío de las Luciérnagas, cada uno me gustó a su manera. El Vío de las Luciérnagas me gustó la manera en cómo sostuvo el misterio casi hasta lo último, ¿no? Y en este caso lo que me gustó fue la trama, el misterio, lo que sigue después del misterio. Los personajes, yo amé a todos los personajes, a la mamá, al papá. En cierto momento les agarras odio, en cierto momento les agarras cariño, en cierto momento les tienes lástima, en cierto momento les tienes compasión. A las niñas, a cada una de sus personalidades igual las quieres, o sea, por su forma de ser. Yo me sentía ahí dentro de la historia y me gustaba ver lo que estaba leyendo con respecto a los personajes. El chavo este que llega que se llama Rick, pero yo no dije su nombre. Igual cuando conoces su historia también te gusta la historia, también quieres saber qué es lo que está pasando con él y qué es lo que va a pasar. Entonces es una historia que simplemente es imposible que puedas parar, ¿no? Hasta que no la termines. Entonces es algo que la verdad no me había pasado con casi ningún libro. Este libro es de esos pocos en los que yo no quería soltarlo hasta poder saber qué era lo que estaba pasando y qué es lo que iba a terminar pasando, ¿no? Entonces la verdad sí, sí quedé muy muy satisfecho y muy contento con esta historia. En cuanto llegó el desenlace del libro yo estaba sufriendo. Yo estaba, que yo quería saber ya qué era lo que iba a pasar. O sea, por un lado decía es que tiene que pasar esto, pero por otro lado decía no que pase esto. Entonces fue un libro que realmente me generó una controversia enorme, ¿no? Porque yo me ponía de parte de todos los personajes y no sabía qué hacer. O sea, yo decía es que todo tiene sentido, todo tiene sus motivos. Y en el fondo decía pues que sí debe de pasar algo, no debe de pasar nada. O sea, en serio que yo con este libro sí me creé un conflicto con referente al final porque que en el fondo quería que pasara algo y a la vez no quería que pasara eso. Y debo de decir que en conclusión al final me dejó muy muy satisfecho. Hay justicia por todos lados, hay un bonito desenlace. O sea, es un libro que para mí siento que fue perfecto. Yo amé esta historia en todos los sentidos, ¿no? Es una historia que la verdad me dejó muy 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 satisfecho en todos mis sentidos, ¿no? Porque te mantiene, o sea, en una ola de sentimientos de que estás sufriendo, a la vez ríes, te dan ganas de llorar. O sea, todo te da enojo, rabia. Entonces pasas y pasas por todas las emociones mientras es este libro. Cosas que es muy difícil de lograr con algún libro, ¿no? Entonces este, este sí lo consiguié. Y pues después de haberles dicho todo esto en cuanto a calificación a la casa entre los captions, yo le terminé poniendo un 10. 10. Es una historia simplemente perfecta y como solamente puedo dar uno al 10, le doy 10 y no le daría más, ¿no? Porque la verdad es una historia de mil, de muchos, o sea, porque la verdad es un libro que a mí me gustó muchísimo. La verdad, quedé muy 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 contento y cuando lo terminé, quedé satisfecho, o sea, sin quedé, no me quedó debiendo, no, no le faltó, no le sobró, o sea, fue cuando lo terminé y lo cerré, dije, la historia es magnífica, ¿no? Entonces la verdad, por eso es que tiene esa calificación. Y pues bueno, eso sería ya todo por ahora, espero y les haya gustado esta crítica, en verdad si lo logran conseguir, adquiéranlo, léanlo, no se van a arrepentir. Y pues eso sería todo por ahora, los veo para la próxima con otra gran crítica y cuídense, hasta la próxima y chao.